¿Qué diferencia hay entre los drones y los la-drones? La tecnología de drones era para espiar y para matar. La piedra de este hombre de Constantino ayer podía ser para cortar la carne y para matar. La internet, la red, la estructura de red era militar. El GPS que usamos también. Ayer hablábamos de uno de los patronos antiguos que queda junto con C.L. y conmigo en Funteso, José María Rázola, que inició el eye tracking con Iriscom. Hoy Irisbond, otra empresa completamente diferente que hemos tenido aquí y que están avanzando muchísimo en ese campo, viene de la tecnología militar. De tener un casco en el avión, en el caza, apuntar con el ojo a un objetivo para padear y matar algo o romper algo. Y habría muchos más. El Braille, yo que leo en Braille y alguno que hay por aquí también, aunque lo inventó Luis Braille, pero el ancestro es un código de puntos de un general francés llamado Barbier, que era para que los soldados se comunicaran por la noche con el tacto, sin tener que encender luces y, por lo tanto, pues, darse a conocer. ¿Será necesario la guerra? Es un pensamiento que lanzo para ahí abajo, para cuando me demas. O realmente no, yo pienso que no. A lo mejor si no nos pegáramos tanto haríamos todavía cosas mejores, pero no lo sé. A cosas que cada vez voy encontrando más cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias a los tres por la intervención. Yo creo que ahora ya pasamos al modo… La gente de los micros, por favor, con batería, porque esto va a ser intervenciones de todos. O sea, no es… Ahora va a haber un turno, sino que aquí vamos a charlar nosotros tres y yo, más vosotros. En el momento que queráis, pues, yo creo que más que preguntas, intervención. Bueno, ché, preguntas también, por supuesto, pero intervenir. A ver, Dios, ¿qué…? Perdona un momento, me gustaría abrir el fuego preguntándole una cosa a Alma, que es que si no se me va a olvidar. Alma, ¿cómo se da cuenta una comunidad cuando la está conquistando cualquier de las formas del liberalismo o capitalismo del que hablabas? ¿Cómo se da cuenta, digo, para que se libere? Yo no tengo ni idea. Bueno, ¿qué piensas? O sea, no es que me lo vayas a contestar tú, pero ¿qué piensas? O sea, yo creo que estamos instrumentalizados constantemente. Entonces, realmente es difícil percibirlo porque el sistema funciona cosificando. Entonces, lo que sí sé es cuando se da cuenta que no lo están instrumentalizando, porque te llenas de energía y de potencia. Entonces, cuando sientes eso es cuando ves que tú estás pudiéndote desarrollar y pudiendo aplicar tu creatividad. Entonces, ahí es cuando ves que tiene sentido, que, vamos, que es cuando te sientes digno como persona, ¿no? Si empieza a bajar ese sentido es que te está conquistando el… Bueno, cuando te sientes ahí un poco apático es que algo pasa. Guay, guay. Lo tomaré en cuenta. Ya, ya, ya. Hola, me llamo José María y no iba a decir esto, pero voy a, como dices tú, Enrique, voy a dar mi opinión sobre lo que acabas de preguntar. Tengo bastante experiencia sobre eso porque después de la tecnología he estado 15 años trabajando orgullosamente en un sindicato. Entonces, normalmente me preguntan, oye, ¿hago huelga o no hago huelga? Y mi contestación es, hagas lo que hagas, cualquiera lo puede utilizar. Lo importante es que seas tú el que decidas lo que haces. Es decir, si haces huelga, los sindicatos vamos a decir que lo haces gracias a nosotros y, si no lo haces, el empresario lo va a utilizar. Pero lo importante, como decía, no me acuerdo cómo se llama el manco este. Yo soy José el cojo de comisiones. No preguntas por otro porque por mi nombre no me conocerán. Y Kevin es el manco que ve visiones. Eso. A ver, yo de la tecnología de drones no sé mucho. Entonces, tenía la imagen de un cacharro súper hiper tecnológico. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué es lo básico de un dron para que los niños puedan fabricar un dron? ¿Para que los niños puedan fabricar? O sea, para que podamos, perdón, no los niños todos, podamos fabricar un dron, que es la parte básica. Vale, el micro, el micro, que si no nos... Te contesto lo más, a ver si tuviera por aquí alguna transparencia, no. Y el dron lo tengo en el coche. A ver, lo básico es los componentes, que son una controladora de vuelo, cuatro reguladores de velocidad, llaman Electronic Speed Controllers, cuatro motores y cuatro hélices. Teniendo eso, todo lo demás se puede fabricar con materiales que encuentras en un taller, en tu casa, en el descampado, porque con maderas, tornillos y tal, pero es una controladora de vuelo, que es un circuito integrado que te puede costar 30 euros, cuatro reguladores de velocidad, cuatro motores y cuatro hélices. O sea, que ahí no hay ya ni Arduino ni nada de eso, ya están hechas. Sí, están basadas en Arduino, normalmente. Ya me parecía a mí. Ya me parecía a mí. Era eso un poco lo que quería saber, sí. Kevin, ¿cómo crees que podemos continuar esto? Porque esto empezamos con Yo, Socia y Mérquez, ahora vais a Francia, puede ser que nos financien, o os financien, vamos, a que se pueda hacer un segundo taller. Pero ¿cuál sería el sueño? ¿Cómo podemos...? ¿Tenemos que hacer crecer la comunidad? ¿Cómo demonios nos organizamos? Recuerdo que una de las ideas era el tema de la inclusión, o sea, de la inclusión en plan en los chicos con riesgo en exclusión social, incluirlos. Y esa era una idea bastante interesante porque a lo mejor son estos chicos los que encuentran ahí vocaciones y los llevas a mucho más allá, porque cuando uno se sale del instituto o decide no querer estudiar y todo ese tipo de cosas, generalmente es porque no han encontrado su vocación. Entonces, si les das a probar un poquito de esto y si encima ayuda a otras personas, tal vez a lo mejor no se centren en la tecnología, pero a lo mejor sí en otra rama que sea el hecho de ayudar, porque eso generalmente es lo que estamos constantemente hablando. El hecho de ayudar a los demás y facilitarles determinadas cosas satisface muchísimo a la persona, tanto al que recibe la ayuda como al que lo ha llevado a cabo. Yo creo que el hacer otro taller de este estilo o parecido es de las mejores cosas que se podría hacer. Y ya no a lo mejor cada año, sino cada incluso medio año, porque no tardamos mucho en hacerlo. No sé lo que se tardaría en organizarlo, que imagino que eso sí es un poco más de trabajo. Pero, no sé, yo por mi propia experiencia, por haber formado parte de esto, a mí me dicen de hacer ahora otro y vamos, me quedo ya aquí en Madrid por el tiempo que haga falta para hacerlo. Pero, aparte de talleres, igual había que, no sé, como darle una continuidad. O sea, que de esos talleres saliera un movimiento, junto con, por ejemplo, cosas como lo que está haciendo ya hace muchos años Alma con funcionamientos, que yo creo que aparte de, no sé si me corréjeme si me equivoco, Alma, pero yo creo que aparte de, aparte de lo que hace per se, una de las cosas que hace es importante es hacernos pensar, hacer pensar a la gente un poco como lo close funding que vimos ayer con el business for all, que te hace pensar en tu organización, funcionamientos, te hace pensar o ver de otra manera tu supuesta discapacidad también, ¿no? Pues digo que unido con eso, con ese tipo de iniciativas, hacer crecer una comunidad que llegue, pues yo que sé, a trabajar en muchas más cosas, en parques infantiles, en los bancos de la ciudad, en un montón de objetos que la industria per se no está fabricando o no puede fabricar. Eso, una silla postural, los niños crecen cada año, tienen esa costumbre, entonces hay que cambiar de las sillas. En fin, no sé, talleres también, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que intentar organizarnos o dejar que la cosa fluya, pero en esa línea, ¿no? Que hagamos objetos sociales también. Porque yo una de las, no críticas, pero que sí que ha pasado con el movimiento de software libre, que es un poco el ejemplo que, como decía Alma, que todos tenemos en la cabeza, todos estos temas tradicionalmente no han sido contemplados. De hecho, la accesibilidad de temas como Linux para gente ciega es todavía enrevesadísimamente horrorosa, porque casi nadie trabaja en ello. Eso por dos factores. No hay muchos ciegos que nos metamos ahí, bueno, yo ya no estoy en comunidades de software libre, no tengo tiempo, pero desde luego no hay casi y, por tanto, la comunidad no siente que haya esa necesidad y, por otra parte, todos tenemos tendencia a trabajar para gente perfecta, que cada vez es menos, ¿no? Pero ocurren las dos cosas, ¿no? ¿Qué opináis de todo esto? Si no me lío yo solo. A ver, si no se me va de la cabeza. Yo no sé si esto de funcionamiento se hace pensar. Al contrario, es entrar en relación con las personas diversas que ayuda a pensar cómo son los entornos que tenemos que diseñar. Esto para un diseñador es una joya, porque son como unas referencias y unas pautas que te ayudan a enfocar las ideas. Entonces, bueno, un poco lo que yo he tratado de conseguir con funcionamientos, que no lo he conseguido ni de coña, es poder entrar en contacto con la gente diversa, porque en muchos casos están institucionalizados, porque es difícil tener acceso. Entonces, desde luego no lo considero como un caso de éxito, pero sí ha ayudado a entender dentro de un espacio institucional, además, cuál es el problema. Entonces, por lo menos tener eso claro, pues es un paso. Y luego también iba a decir que para mí fue muy importante tener la experiencia de lo que es saber lo que tú puedes hacer. Cuando se habla de tecnología, sobre todo de alta tecnología, parece que es una cosa solo de científicos, que te queda como totalmente fuera de tu humano. Yo me di cuenta de la capacidad que tenemos todas las personas en un taller que hizo un artista, que era cómo convertir en un ratón de ordenador una bicicleta estática. Entonces, fue un taller muy divertido donde desmontábamos cacharreos ahí, varios, con un ratón de ordenador, con un teclado, desmontándolo, entendiendo cuál era la lógica. Y a partir de ahí, cuando tú entiendes, digamos, como la base tecnológica en la que se asientan las cosas, se te dispara la imaginación. Y a partir de ahí, pues, de ese taller concreto surgieron un montón de ideas de otros artistas que hicieron otros proyectos. ¿Y qué otra cosa iba yo a decir? No sé, yo no te tiré más. No sé, ya no me acuerdo, lo dejo aquí. Por ahí abajo no tenéis… ¿O vaya? Sí, 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 hay una. Ah, esto de no ver es como el que no sabe. Bueno, realmente es participar en lo que estáis diciendo. Por una parte, estáis hablando de… habéis hablado de Arduino. La mayor parte de las personas no saben lo que es Arduino. Y Arduino es algo que se está utilizando dentro de las clases, dentro de alumnos de, pues, aproximadamente, pongamos 12 años, 13 años, para que sean partícipes de su aprendizaje. Porque Arduino es simplemente una plaquita de electrónica que te permite hacer cosas de forma bastante sencilla. Y que, al final, vosotros lo estáis diciendo también. Lo que se está haciendo con Arduino es lo típico del aprendizaje, que es aprender haciendo y aprender en comunidad. Y las dos cosas son muy importantes porque simplemente se les plantea a ver cómo harían tal cosa y empiezan a pensar cómo lo harían, que es lo que se ha visto en vuestro taller. Lo de aprender en comunidad es bastante importante porque, entre otras cosas, crean comunidad y aprenden a participar en comunidad. Y eso es la socialización. Porque lo más importante no es el aprender, lo más importante es ser personas. Y ser personas también lo habéis diseñado o lo habéis presentado en la presentación vuestra. Hay una cosa que uno aprende rápidamente y es que la diversidad no se enriquece. Y eso es lo que se estaba viendo en todo lo que habéis estado presentando. Pero, perdonad que lo haya contado con otras palabras, pero es que una de las cosas más importantes para que algo nos llegue es que nos emocione. Porque aprender, la palabra aprender es captar. Y captar uno capta aquello que le llega a uno mismo, no aquello que le cuentan. Entonces, bueno, pues esto yo creo que es lo bonito de lo que habéis estado contando. Perdonad que lo haya contado en otras palabras. No, no, está bien contado. Yo tengo una amiga pedagoga que es amiga también de Funteso y que trabaja, entre otras cosas, bueno, está en Galicia, en Santiago, trabaja en Accegal, hace muchos temas de comunicación y demás. Es una gran conferenciante, también tiene algún TEDx interesantísimo. Y ha estado en nuestros TEDx, es Fátima, se me ha olvidado el apellido ahora mismo, Fátima, bueno, Fátima. Y contaba un día que vino a un TEDx, al CEAPAT, por cierto, con aquel huevecillo que había que se movía, y con otros temas, el esfero, era un robotillo ahí, que era un juguete, por cierto, a mi hijo, a nuestro hijo autista le gustó mucho, le divirtió mucho, pues contaba que es que aprender, que solo se aprende jugando, que si aprender no lo haces divertido o no lo haces que te estimule, pues no se aprende, es un rollo, ¿no? Y debe ser así. Y en cuanto a máquinas, sí, hemos colado algún palabra, bueno, este congreso es de divulgación, pero también es técnico, pero sí, efectivamente, Arduino y Raspberry Pi son máquinas, claro, antes hacía falta un ordenador entero para mover algo y había que poner cables por medio, ahora ya hay plaquitas que te permiten programarlas y decir, pues esta máquina va a hacer esto, o pues el Arduino tiene mi impresora 3D que tengo en casa, ¿no? La que mueve todos los ejes y hace que se expulse el plástico, el PLA y todo eso. Sí, lo que iba a decir, que se me había olvidado, era al respecto de esta idea de Enrique, de que en el software libre había poca accesibilidad, poco desarrollo de lo accesible, pero también en este otro movimiento maker, que también estamos hablando así un poco de medio lado, también existen un montón de otras cosas que no se tienen en cuenta, en aspectos ecológicos sobre los materiales que se utilizan en muchos casos, incluido que no se utiliza software libre algunas veces para hacer los diseños, entonces hay un montón de cosas que tener en cuenta en realidad. Es verdad. A mí me gustó del nuestro la parte esa de que cuando se quemó la madera sobrante lo recorté de madera para hacer la paella, que hicimos al final, la verdad que resulta, me resultó muy curioso, bueno, curioso, me resultó muy, vamos, me gustó. ¿Cosas tenéis por ahí? Lo que sí aprenden los diseñadores que normalmente no están en contacto con la diversidad es que, bueno, pues que es algo que enseña a pensar de una manera integral y que es muy relevante, ¿no? O sea, que igual que, digamos que en estos campos se tiene muy en cuenta que la interdependencia es como la pauta, ¿no? O sea, que todos somos interdependientes, ese es un valor que también se da, por ejemplo, en la ecología, ¿no? Que el ecosistema tampoco tiene fronteras ni barreras. Entonces, es por eso que tiene un valor tan potente para la gente que se dedica al diseño poder trabajar con lo diverso. Es como mi objetivo principal, que en algunos casos sí que se han dado algunos contextos donde había una persona ciega, una persona sorda, una persona en silla de ruedas y no es fácil poder encontrar socialmente un contexto en el que se pueda encontrar esto. Entonces, para mí casi que es una reclamación para que trabajemos porque sea posible, porque, bueno, pues porque es importante. Claro. Lo dice Cristina mucho y lo digo yo, que hemos paseado, bueno, ella más que yo, pero hemos paseado mucho por Europa y demás, que antes la, digamos, a nivel oficial o a nivel reuniones, a nivel grupos de trabajo, a nivel de este tipo de cosas, la gente discapacitada y la gente mayor caminábamos por sendas diferentes, hacían grupos. Yo creo que la gente mayor decía, no, no, yo no soy discapacitado, tal cual. Porque, bueno, yo creo que era fruto, creo que era fruto de eso, que antes se vivía menos y entonces no se llegaba a uno a cacharrar mucho, ¿no?, de mayor. Y ahora, como, curiosamente, nos vamos juntando mucho, pues porque yo creo que la gente mayor, claro, se vive más en años, pero lo de la calidad de vida no está tan claro y, además, bueno, todo el mundo se va deteriorando porque vive más años. Con lo cual nosotros solo somos un anticipo de lo que os va a pasar. Pero, claro, eso decíselo a alguien de 20 años, decir, ponte a pensar en esto, pues igual no es muy estimulante, pero es verdad que ocurre. Yo cuando hablaba antes, preguntaba a la mano de lo de pensar, digo que si también la gente que va al taller, a los talleres, a lo mejor, o sea, para un diseñador es una joya, a lo mejor para la gente que va a hablar de sí mismo o de sus cosas, pues también le ayuda a pensar. Pero vaya, probablemente no era el objetivo, claro. O sea, en general, cuando en la experiencia del trabajo en la comunidad hay un montón de conflictos, no dejan de aparecer conflictos de gente que traemos como la mentalidad de querer ser la estrella y acaparar el valor que están haciendo otros, de gente que va de freerider y entonces realmente es un aprendizaje, que es el aprendizaje de la democracia, o sea, que no es algo tampoco, desde luego, nuevo. Pero, por otro lado, también es fascinante poder estar dentro de un trabajo en ese sentido, donde se desarticula un poco el trabajo jerárquico y se trabaja en red, ¿no? De ahí un poco sale todo este movimiento del trabajo en red, en internet, pero cómo se aplica al espacio físico, ¿no?, o del contacto más en lo cercano. Claro. Pero con micro, porque… Para que te oigan después. Ya no, pero a la grabación no vas a llegar. Ah, vale, perdón. Pues nada, yo que me gusta mucho lo que se habla del trabajo en red. De hecho, ahora creo que en el tercer sector se está llevando mucho ese trabajo en red por la falta de subvenciones o de financiación que hay. Y entonces, bueno, todos tenemos que innovarnos y tenemos que, de lo mínimo recursos, sacar el mayor partido. Entonces, bueno, lo digo un poco porque las instituciones, por ejemplo, Fundación Madalena, y estoy segura que mi compañera de Afanías, ahora mismo estamos muy abiertos a esas colaboraciones, a ese darnos a conocer, a tener visibilidad también, ¿no?, para participar en estos proyectos inclusivos. Entonces, bueno, pues creo que se está proliferando ese trabajo en red y yo os invito que si alguna vez os hace falta pues contactar con alguna entidad, pues aquí estamos Fundación Madalena y Afanías, donde hay gente con discapacidad intelectual que tiene muchísimas ganas de hacer cosas, que les brinden oportunidades y nosotros de darles el apoyo necesario para que eso se lleve a cabo, simplemente. Es cierto que eso de Alicia en el país de las subvenciones se ha terminado y lo sienten mucho los empresarios muy tradicionales y, bueno, hay que renovarse o largarse a otro lado, volver a hacer las Américas o cosas así, pero también es cierto que eso, pues yo creo que sí que ha agudizado o ha precipitado también la red, o sea, la red realmente, lo que me decía mi madre a mí en Navidades, pues es cierto, pero entonces no tenían internet y ocurría en un pueblo de 500 habitantes que se conocían, pero claro, esto lo ha potenciado, lo ha multiplicado, lo ha multiplicado muchísimo y lo que tenemos que aprender es a trabajarlo. Yo he aprendido mucho trabajando en comunidades, he aprendido a, pues eso, a desestrellarme, si es que iba de estrella o algo, quiere decir que aprendes mucho a trabajar con y co-haciendo, más que creyéndote tú que lo haces tú o que tú, o que ha sido una cosa que has hecho tú o que tú lo has fomentado. Aquí lo tenemos que hacer entre todos y con una organización probablemente nueva, porque la forma de trabajar también es nueva y la forma de comunicarse, ¿no? Yo recuerdo, ahora es que estaba con el reloj y con la nariz y tal, recuerdo viendo tweets, ¿no? Y las cosas que hacéis y dando me gustas y tal, en el año 2009, cuando pusimos el primer RST, pusimos Twitter ya y pusimos una herramienta que se llamaba, no sé si, Another Twitch in the Wall o algo así, que iba proyectando los tweets por detrás y había ponentes que no querían eso. Y decían, si me insultan o algo, ¿por qué? Y digo, bueno, si te insultan desde la sala, ¿qué? No, quiero decir, tampoco te enfades, pero fue el primer congreso, yo creo que empezamos, más que, bueno, había poco, la comunidad twitter era menos grande, pero ya había, ya había, y el primer RST que hicimos en San Sebastián, la verdad que tuvo eso de novedad, bueno, entre otras cosas. Así que sí, yo creo que, supongo que sí, que tendremos que generar esos recursos, y ayer hablábamos, otra vez más, de Funteso como hub, como conector, en la medida que podemos, conector para generar riqueza, y riqueza no es solo pasta, gancha, es mucho más. Es wealth, a mí la palabra inglesa me gusta más, pero yo que cubre más, wealth, riqueza. Yo con respecto a lo que habías dicho antes de que, en las fundaciones y tal, que lleváis, nosotros tenemos allí en el pueblo, tenemos ahí de Amar, que tiene muchísimos chicos con alguna discapacidad, tienen muchísimos, por ejemplo, con síndrome de Down, un montonazo, y hacen deporte, pero, vamos, que dices, joder, más quisiera yo hacer todo lo que hacen ellos, que si golf, que si montar a caballo, que si fútbol, que si natación, yo he estado con ellos en la piscina más de una vez, y es tremendo ver como los tíos, y encima compiten, o sea, que ya no es solo que es por hacer deporte, sino que encima compiten, y han llegado a ser, de los que yo he conocido, han llegado a ser algunos en primer puesto, han llegado en primer puesto y ganaron, o sea, que es algo tremendo, y no les subvencionan ni nada, o sea, todo lo tienen que sacar ellos de donde pueden, y han crecido un montonazo. Al principio era, pues, somos allí unos cuantos pueblos, en la comarca del Mar Menor, y yo recuerdo que al principio estaban solo en mi pueblo, me parece, o que creo que empezaron en mi pueblo, y ahora ya están en los de alrededor también, y les dan muchísima caña, o sea, difusión a tope, y es eso, a base de compartir y darse a conocer. Creo que ahora se trabaja mucho también, por ejemplo, yo lo veo mucho en el trabajo de la accesibilidad cognitiva, ¿no? Ahora mismo he terminado un curso que lo imparte, no sé si conocéis, Berta Brusilovski, experta arquitecta en accesibilidad cognitiva, y bueno, pues ese trabajo lo que, aparte de tú darte cuenta, el trabajo en red que hay, ¿no?, porque implica universidades, implica personas con discapacidad, implica personas sin discapacidad, y implica la sociedad infraestructura, porque claro, se moderniza o se evalúa y se diagnostica y se adapta la estructura, te das cuenta del empoderamiento que se le da a la persona con discapacidad, porque el hecho de yo tener que adaptar un vocabulario, por ejemplo, una palabra que para nosotros a lo mejor es sencilla, encrucijada, ¿no?, pues para que esa palabra se convierta en adaptada, para que una persona cuando sienta el efecto encrucijada vaya o a un sitio, a un edificio y diga, tengo el efecto encrucijada, pues ellas la han adaptado, por ejemplo, a muchos caminos, se sienten en un sitio donde hay muchos caminos y se sienten desorientadas, ¿no? Pero el hecho de que eso se quede ahí, ese trabajo en red, por ejemplo, yo las he enseñado a adaptar, hemos adaptado todo el vocabulario, pero luego hay un trabajo más allá, que es que las den la oportunidad de ellas poder acudir a los sitios y emitir un juicio sobre la accesibilidad de ese sitio, pero ese trabajo se hace en red por una colaboración con alguien, ¿no? Pero claro, para que esa colaboración surja, pues estamos ahí, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Bueno, es que no lo había dicho, pero justo colaboramos el año pasado con Berta en Media Lab para pensar un proyecto que lo hice con otro compañero de Afanias, por eso a lo mejor nosotros no nos conocemos, con Daniel. La cosa se quedó así, fue una colaboración así un poco, que se quedó un poco truncada, porque, bueno, pues porque había como muchos actores, había que hacer una estructura, yo creo que no terminó de funcionar, pero Berta ha trabajado sobre todo con aparejadores y en ese caso estábamos colaborando con una escuela de diseñadores gráficos, pero bueno, siempre es interesante, incluso aunque sean procesos truncados, la práctica de la propia colaboración, porque ahí es posible ver por qué ha funcionado, por qué no, cuáles son los casos de… Yo he hecho un poco más de menos, habitualmente en todo este tiempo lo que he hecho de menos es poder tratar directamente con la gente. En Media Lab lo que pasa es que es una institución, ¿no? Una institución cultural donde va la gente. Entonces, en este caso es como que tratamos con la gente a través de las instituciones. Entonces, eso ofrece unas oportunidades, pero muchas veces en Media Lab el propio espacio cambia del uso de la gente, sin hacer un proyecto planificado, donde estoy segura de que si hubiera la posibilidad de participación de más personas con diversidad intelectual, muchas de las cosas que están ahora en el espacio no estarían, porque surgen de forma espontánea, ¿no? Pero claro, es un poco ese el reto, porque es casi el círculo vicioso. ¿Cómo hacer que la gente participe? Es que es un problema, ¿no? Porque la gente pide inclusión. Al final me voy a quedar con el micro yo. Porque la gente pide inclusión, pero muchas veces la inclusión la damos las personas que apoyamos, ¿no? Y deshacerse de esa estructura organizativa, el coger yo y decir, no, no, o sea, fíjate, hemos abierto un club de lectura fácil. ¿Cuántas personas con diversidad intelectual necesitarán, o personas con problemas de alfabetización, necesitan ese club de lectura fácil? Bueno, pues para encontrar gente, ya ves tú que el club lo hacemos con ocho personas, para encontrar gente que participe es dificilísimo. Y luego todo el mundo quiere inclusión. Pero es difícil, ¿por qué? Porque la propia estructura organizativa no te lleva a las personas. A mí me encantaría llevar a las mujeres de Fundación Madalena a conocer Medialapro, de hecho, pero que continuaran. Y que se deshiciera de esa estructura organizativa y si a ellas les gusta participar, se les dé la oportunidad. Pero es un enquistamiento y hay que cambiar la estructura de cómo funciona todo el sistema residencial, centros de día y, sobre todo, incluirlos dentro de la comunidad. Y que estos espacios como Medialapro o como los centros culturales o como las asociaciones culturales que quieren que participe en gente con discapacidad, al final, pues no acuden, pero no acuden por esa propia estructura, yo creo, que les impide. Que aunque en este caso no fue solo por las instituciones de la discapacidad, también es porque se trabajaba con las instituciones educativas, de escuelas de arte. Entonces, al final, es que, claro, es trabajar con estructuras, pues es mucho más complicado que trabajar con personas, porque no sabes a quién tienes que llegar, tienes que… En fin, que a veces trabajas a lo mejor con un profe, pero eso no implica que la escuela asimile ese proyecto. Entonces, pues bueno, pues es complicado, pero bueno, ahí estamos. Está claro que tenemos que ir cambiando moldes y deshaciéndonos de estructuras de ese tipo, pero bueno, a lo mejor estamos al principio. Vamos a ir terminando, sí, pero… Hola. Una sola pregunta. Sí, sí, sí. Una sola reflexión. Mira, como sociólogo, ya en el año 80, en Fundesco, que era una fundación anterior a Fundación Telefónica, para que os hagáis una idea, donde de verdad lo del trabajo en grupo lo hacíamos de verdad, no solo diciéndolo, nos dimos cuenta que había dos aspectos psicosociales que eran muy importantes para aprender a colaborar. Uno, que en el sistema educativo español, porque en otros no, copiarse unos a otros está penalizado. Es decir, si yo me copio de ti o tú te copias de mí, eso está penalizado y eso nos lleva al individualismo, con lo cual habría que cambiar un poco el sistema educativo. Y otra cosa, que es lo que te quería preguntar a la persona Media Lab, caemos en el error de que lo que hago yo solo lo puedo hacer yo. Quiero decir que en el momento que yo dejo de participar en un taller, lo que yo hago ya no lo puede hacer otro. La pregunta es, aparte de pasaros lo bien que eso se ve, ¿dejáis algo por escrito que permita que lo que he hecho yo lo pueda hacer otro tan listo o más que yo y no sea necesario contactar conmigo para saber lo que yo he hecho? O sea, ese proyecto que se ha mostrado, que enseñaba Kevin, precisamente parte de eso, que no es que nosotros hayamos hecho la documentación, sino que otros hicieron la documentación y gracias a eso nosotros lo pudimos replicar. Entonces, digamos que sería como el primer taller en el que se replican esos modelos en España. Nosotros probamos cómo adaptar las normas que ellos dejaron documentadas a un contexto distinto, porque ellos están en Latinoamérica y nosotros estamos aquí, los materiales se llamaban de forma diferente. Entonces, digamos que lo que trabajábamos realmente era cómo mejorar la documentación adaptada al contexto. Y desde luego eso es completamente relevante, vamos, es la base de cualquier proyecto de colaboración que después se comparte en red, porque si no, luego otros no lo pueden hacer. Claro, pues ahí después coexistió que como se presentaba una convocatoria, pues hubo que hacer un proyecto concreto que redactamos entre Alma y yo, por eso, que van a ser tantos chicos, tantos días, se va a utilizar esto, que eso puede servir, se puede replicar también, vamos, es público, se puede replicar o no, pero no necesariamente se puede duplicar o se puede cambiar el modelo, se aprende de lo que salió mal del taller, por supuesto, porque hay cosas que se pueden mejorar. Pero sí que justo él, lo que decía, ha dado la clave, porque la idea también es pensar cuáles son las herramientas en las que compartir eso. Por eso yo hacía tanto hincapié en lo público, porque es desde un espacio central que es posible distribuir. ¿Cómo pueden las instituciones públicas asimilar todo ese conocimiento que se tiene que compartir? ¿Cómo, desde el CEAPAD, porque realmente este taller venía un poco desde ahí, desde ese origen de los talleres de bajo coste que se llevan haciendo ya, a lo mejor algunos conocéis desde hace unos cuantos años, todo ese, pues que trabajan en eso, ¿no? Pero podrían… Y un social maker, de hecho, puede considerarse hijo o nieto o algo así, o réplica de alguna manera o fruto de que existan esos talleres de bajo coste, ¿no? La verdad es que yo recuerdo que teníamos… o sea, la idea, lo que había dicho también yo al principio, era el que CEAPAD nos llegó una persona de allí y nos dijo que si podíamos modificarlo, cambiarlo, hacerlo de otra forma, que lo hiciéramos. Y una de las cosas que se nos ocurrió era el borde, la pared del bipedestador, la parte del lateral, le hicimos una forma de flamenco, porque se nos ocurrió que tenía la forma, se adaptaba bastante bien y entonces una chica que era de diseño gráfico empezó a dibujar, lo adaptó al borde, al perfil y entonces el bipedestador dejó de ser un bipedestador y se convirtió en algo más divertido y más ameno para los niños. Que en este caso era un flamenco y era todo rosita, bueno. Pero vamos, que da lo mismo, que si es un flamenco, pues un flamenco, pero que podía ser un loro, un pingüino, lo que fuera. Pero ya hicimos algo diferente, ya lo documentamos, ya tuvimos todo ahí. O sea, que era una de las cosas que queríamos, intentar cambiarlo y eso fue una de las cosas que se nos ocurrió. También, aparte de que el proyecto pueda crecer, hemos dejado en la red, había un presupuesto para hacer vídeos, pero bueno, que podían ser vídeos, podían convertirse en muy publicitarios o muy que contaran. A mí hay cosas de los de Kevin que me cuentan más que los que incluso dejamos, pero en cualquier caso hay uno cortísimo, no sé si 30 segundos o un minuto, que era lo que exigían en la convocatoria de Ahora de Francia. Hay uno medio de seis minutos, que es testimonial, y después quisimos dejar, yo no sé cómo habrá salido, pero quisimos hacer uno largo, que se pueda ver con tranquilidad, que son unos 27, 28 minutos donde ellos cuentan todas estas cosas y se les ve trabajar. O sea, que realmente esto no serviría de nada si se quedan cerrados en sí mismos y también con el matiz que ha hecho ALMA. Ahí la participación de CEAPAD como centro público dependiente de esta casa, por cierto, y con un patrón a nuestro también ahí, o sea, con esas relaciones que también las relaciones humanas cuentan, por supuesto, y los conocimientos, pues ha sido, yo creo que, no sé si llamarla fundamental o no, pero desde luego absolutamente necesaria. Ricardo, quería decir algo y vamos acabando. Yo quería decir en torno al comentario que has hecho tú antes, que os costaba muchas veces que las mujeres de vuestra fundación participaran en determinadas iniciativas, yo creo que el problema un poco de base es la falta de cultura de participación, que incluso cuando, o sea, que normalmente eso se da cuando hay grupos afectados, incluso siendo grupo afectado cuesta esto, entonces yo creo que hay que ir a trabajar también desde la base, haya personas afectadas o no afectadas, ir a trabajar desde la base y a partir de ahí, ya si eso está dentro de la cultura, el poder participar en las cosas que nos rodean, pues se va a dar todo con mucha más facilidad. Muy bien, pues a participar más. Y haceros del club un teso también, que merece la pena, ya sabéis. Bueno, vamos a ir terminando porque realmente vamos fuera de tiempo, después la gente nos entra al hambre, todos tenemos que recoger, en fin. Yo me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también, el panel este o tertulia o lo que sea, pues quería llevar esa otra parte, que es la primera vez que se trae a los encuentros, vamos a llamar a la cultura digital, yo me puse ahí a parir y saqué el crowd social, no sé qué, no sé ni cómo lo llamé, pero que quería decir un poco eso, que toda esta moderna o por lo menos nuevamente emergente cultura digital y de lo común y colaboración y demás. Los agradezco a vosotros tres la participación, espero mucho, espero seguiros viendo a todos y sobre todo a ti, Ricardo, que te tengo que conquistar todavía más, porque al mayo ya estamos en el club de los raros y Kevin ya nos gastamos muchas bromas, así que ya estamos en sintonía. Y entonces, pues vamos, sin continuidad yo me quedo aquí para seguirla, digo sin continuidad, con continuidad, un aplauso para ellos. Gracias.